Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra jungla del retro preferida, esto es Mandrileando y hoy tenemos una nueva carcasa de Retroflag para Raspberry Pi 4. Nuestro compañero León, que trabaja en Retroflag, sigue apoyando a este canal. Aún no sé muy bien por qué, pero le gustan los vídeos que hago, aunque no entienda español. Quizás ese es el secreto. Pero desde aquí yo le agradezco muchísimo todo su apoyo. Y hace unas semanas me mandó este paquetito, que como veis, incluye dos cajitas diferentes. Y leemos el nombre de Pi Station Case o Pi Station Case. Ambas cajas contienen la misma carcasa Pi Station, que como ya se ve, simula el primer modelo de PlayStation. La caja más grande es la edición que contiene una pantalla adicional que se acopla a la carcasa como la que salió para PS1. Yo no necesito dos carcasas, así que esta la voy a reservar para un sorteo. Pero mejor al final del vídeo os cuento más. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de estas carcasas. Vamos a montar una, instalar un sistema Retro Gaming desde cero, vamos a configurar el modo seguro de apagado y vamos a examinar en detalle esta pantallita que trae. ¿Vamos? ¡Vamos! León me comentó que la carcasa sale a la venta el 20 de noviembre en Amazon.com, pero ya sabéis que en muy poquito tiempo la tendréis disponible en Amazon España y Aliexpress. En cuanto estén disponibles yo os pondré los enlaces de compra en el mensaje anclado de este vídeo. En la caja pequeña encontramos solo la PlayStation Case y su precio de salida será de 30 dólares. La otra versión, además de la PlayStation Case, incluye una pantalla IPS de 4,3 pulgadas con una resolución de 800 x 480 y se venderá por 90 dólares. Eso quiere decir que la broma de la pantallita nos va a costar 60 dólares. ¡Una pasta! Así que habrá que examinarla bien. ¿Os habéis fijado que esta caja tiene un visto rojo? Esto quiere decir que ya viene preparada por ellos con una Raspberry Pi 4 y una tarjeta configurada, lista para conectar y funcionar. Y ya veis que en general la carcasa pinta muy bien. La calidad de los materiales es muy buena, como ya nos tiene acostumbrados RetroFlag. Y cuando levantamos esta pantallita, la verdad que el conjunto queda de lujo. ¡Ojo! Esta carcasa la han preparado para mí, para facilitarme la tarea de hacer el vídeo. Pero si vosotros compráis esta carcasa os vendrá sin la Raspberry Pi ni con ninguna tarjeta microSD configurada. Por eso en este vídeo había pensado que además del unboxing, hacerlo todo como si yo me hubiera comprado esta carcasa. Contar, va a instalar un sistema RetroGaming desde cero, configurar el apagado seguro, porque yo creo que os va a ayudar más. Nada más abrir la caja ya nos sale la carcasa en su funda y solo nos quedarían las instrucciones que os iré enseñando a medida que avancemos. Al abrir la carcasa nos encontramos con una bolsita con su destornillador imantado y los tornillos para sujetar tanto la Raspberry Pi 4 como mantener la carcasa cerrada. Además de su papelito famoso de advertencia para quitar siempre la tarjeta microSD antes de abrir la carcasa. Aquí vemos el interruptor del apagado seguro, que lo pondremos en ON ya que también lo vamos a configurar más adelante. Si seguimos con las instrucciones, al poner boca abajo la Raspberry Pi 4 con las salidas de vídeo mirándote, has de conectar el cable negro a estos dos USBs, que en resumen sería los USBs 2.0, los blanquitos. Una vez conectados los USBs, tenemos que conectar esta manguerita a la GPO, pero no tiene pérdida, hay que ponerlo en la parte más cercana a la esquina y una pestañita ya indica el lado correcto. Ahora no tengo ninguno, pero podéis colocar un ventilador de 30x30mm y 7mm de altura y lo tendrías que conectar a estos dos pines de aquí. Pues ya toca colocar con cuidado nuestra Raspberry Pi boca abajo, teniendo en cuenta que debe coincidir con los tres agujeros que se utilizarán para fijar nuestra placa a la carcasa con los tornillos. El truco es acompañar el cable de conector USB, ya que es el más gordito, y con cuidado va encajando hasta que veamos que las salidas de la Raspberry se apoyan perfectamente en sus respectivos huecos en la carcasa. De todos los tornillos cogeremos los tres negros que servirán para sujetar nuestra Pi 4 y los ponemos donde nos indican las instrucciones, que tal como lo tenemos, serían en todos los lados excepto el de abajo a la izquierda. Pues ya solo queda cerrar nuestra carcasa y fijarla con los restantes seis tornillos en los seis agujeros. Y ya la tenemos aquí, dos USBs 2.0 frontales para mandos, el botón Open nos descubre un compartimiento para guardar micro SDs, atrás tenemos la entrada de alimentación, las dos salidas micro HDMI y la de jack, y en un lateral tenemos un compartimiento que al abrirlo se nos descubre dos puertos 3.0 y la entrada de cernet. Ahora vamos a instalar nuestro sistema retro gaming pero algo rapidito, que ya tengo muchos vídeos hablando de esto paso a paso, seguramente os dejé uno por aquí. Así que cogemos nuestra tarjeta micro SD, la insertamos en nuestro lector de tarjetas del PC y vamos a la página web de Recalbox.com. Le daremos a download y seguiremos las instrucciones. Primero le damos a Raspberry Pi y luego a Pi 4 o 400 y descargamos para Windows. Una vez descargado, le damos para instalar el software que nos permitirá grabar la imagen en nuestra tarjeta micro SD. Al acabar la instalación ya se ejecutará este programa para grabar imágenes. Ahora vamos a la sección de emulación, seleccionamos Recalbox y de todas las imágenes seleccionamos la unidad compatible con Raspberry Pi 4. Ahora seleccionamos la unidad de nuestra tarjeta micro SD y le damos a Write. Nos avisa de que estemos seguros que hemos seleccionado realmente la unidad que toca. ¿De acuerdo? Fijaros bien en esto. Y ya empezará a grabar la imagen. Una vez grabada, hará un proceso de verificación y al acabar, asoldrá un aviso indicando de que ya podéis sacar vuestra tarjeta del PC y ponerla en vuestra Pi Station. Para colocarla y que no se os cuele dentro, a mí me ha pasado, os recomiendo darle la vuelta y apoyar la tarjetita en el hueco y luego con el dedo simplemente la deslizáis. El primer arranque sirve para que el sistema se instale y se inicialice en nuestra tarjeta micro SD. Así que conectamos el cable micro HDMI, el de corriente con el USB-C y le damos al botón de Power. Mientras se instala la tarjeta micro SD, os saldrán este tipo de pantallas que voy a pasar rápido y que os va explicando el funcionamiento de Recalbox. Una vez haya arrancado, lo primero será configurar un mando. Yo conectaré mi mando de Xbox One S mediante cable y nada más conectarlo, Recalbox ya nos lo detecta. Así que pulsamos cualquier botón y hacemos caso a las indicaciones para configurarlo. Ya que tenemos que instalar el script del apagado seguro, que es un comando un poco largo y además os puede ayudar también a escribir la contraseña de vuestro Wi-Fi si queréis conectar vuestra Raspberry Pi mediante Wi-Fi, vamos a conectar un teclado. Cualquier teclado debería de funcionar a la primera y para facilitarnos las cosas iremos a System Settings y cambiaremos el idioma del sistema a español y sobre todo el del teclado, que si no será complicado escribir el comando del script. Cuando acabemos nos pedirá reiniciar. Pues con el sistema iniciado con nuestro mando y nuestro teclado, vamos a conectar nuestra Raspberry Pi a Internet, ya que el script nos lo tendremos que descargar en nuestra Raspberry para luego ejecutarlo. Lo más fácil es conectar vuestra Raspberry a través de Internet. Enchufáis un cable directamente al router y listo. Y si no podéis hacerlo mediante Wi-Fi como voy a hacer yo. Y para eso os tenéis que ir al menú principal, a Configuración de red. Primero activáis el Wi-Fi. Y cuando esté activado seleccionáis vuestra red. Y al final aprovecháis que tenéis el teclado para escribir vuestra clave. Una vez conectado tendréis que salir al inicio y ya sea por Wi-Fi o por cable cuando volváis a entrar a Configuración de red tendrá que salir el estado Conectado. El Save Shutdown y el Save Reset es una funcionalidad que tienen las carcasas de RetroFlag para añadir una funcionalidad de apagado y de reseteo seguro cuando apretamos estos botones. De tal manera que cuando aprete el botón de Power directamente no va a quitar la alimentación sino que va a proceder a enviar unos comandos para apagarla de manera apropiada. Primero vamos a ir a la URL del repositorio de G-Hub que nos indican las instrucciones de esta carcasa. O también podemos ir a la página oficial de RetroFlag, le damos a Support y clic en el botón de Download, Save Shutdown and Save Reset. Y llegamos al mismo lugar. Aquí abajo tendré las instrucciones dependiendo de vuestro sistema. En nuestro caso es Recalbox así que seguiremos estas indicaciones. Ya la tenemos conectada y tenemos teclado así que pasaremos al tercer punto. Apretaremos F4 y luego Alt F2 y se nos abrirá esta terminal. El User es Root y el Password es Recalbox Root. Ya escribiremos el comando que nos indican que nos va a descargar y ejecutar el script. Cuando lo tengamos comprobamos que está bien y le damos a Enter. Y se empezará a instalar el apagado seguro. Una vez instalado nos reiniciará el sistema. Ahora ya podréis apagar vuestra consola y hacer un reset desde los botones de la carcasa sin ningún problema. Cuando le deis al botón de apagar y se apague el LED rojo, se os encenderá el LED una vez más. Como estáis viendo, esperamos y cuando se vuelva a apagar ya podríamos desconectarla de la corriente. Pues ya está, ya tenemos nuestra PlayStation montada con nuestra Raspberry Pi, con nuestra tarjeta microSD que hemos configurado Recalbox y el apagado seguro. Ahora solo faltaría pasar nuestras ROMs para jugar. Aquí tenemos nuestra PlayStation y su pantalla. Recordad que es una IPS de 4,3 pulgadas con una resolución de 800 x 480. Simplemente tendremos que conectarla con cuidado con el HDMI y el USB-C. Cuando lo tengamos la cerramos para evitar catástrofes. Y con un destornillador plano o cualquier cosa como una moneda, apretamos los dos tornillos de atrás. Y una vez apretado ya la tenemos montada. Y fijaros que la pantalla nos saca una salida HDMI normal en vez de la micro HDMI. Vamos a ver como luce, la abrimos y conectamos el cable de alimentación y se nos enciende la pantalla. Pero hasta que no apretemos el botón de Power nuestro sistema no arranca. Y después de unos segundos vemos que nos arranca sin problemas. Os la voy a acercar un poquito, perdonad por la calidad de mi cámara, grabo con el móvil, pero la pantalla luce muy pero que muy fina. La resolución no es elevada pero es más que suficiente para que nuestros juegos retroluzcan muy bien. Os voy a girar la pantalla para que veáis los ángulos de visión casi de 180 grados típicos de las pantallas IPS. Sobre los botones que tienen, los de la izquierda controlan el volumen. Estaba a unos 70 de 100 así que lo vamos a ir bajando. ¿Para qué? Para luego subirlo a tope. Vaya, vaya, suena muy bien. No sé cómo se irá por la cámara pero seguro que habéis notado la diferencia. La verdad es que se escucha muy bien. Los de la derecha controlan el brillo que lo teníamos a 100 y vamos a bajarlo a más. Aquí vemos un pequeño problema que es que cuando el brillo está muy bajo hay como una especie de parpadeo muy molesto. Parpadeo que se elimina cuando lo ponemos por encima de 50 pero ya que nosotros no usamos batería y lo conectamos a la corriente lo dejaremos al 100. El botón del medio sirve para cambiar el formato de nuestra pantalla de 16.9 a 4 tercios. A día de hoy lo podéis dejar en 16.9 porque los juegos ya suelen ejecutarse con el formato adecuado dentro del propio formato de 16.9. Pues ya que estamos vamos a probar un juego de Playstation para ver cómo se ve. Ejecutaré el Symphony of the Night. Este aviso indica que no tengo todas las videos de Playstation pero yo digo yo que con las que tengo arranca como estáis viendo perfectamente. Espero que se pueda ver bien la pantalla a través del video que es lo que me interesa. Intentaré ir apagando luces, cada vez estar más oscuro para que el móvil enfoque mejor la pantalla pero se ve y se oye espectacular. El sonido no petardea para nada aún estando a tope. Cuando apagamos la luz y con el brillo a tope vemos que nos brilla mucho el marco oscuro. Esto no es una fuga de luz, esto es un efecto llamado IPS Glow, típico de las pantallas IPS. Y es un brillo generalizado sobre todo en fondos oscuros. Tengo que deciros que en la cámara se ve mucho más pronunciado. Pero ya vais viendo que a medida que enfoco la cámara en diferentes zonas se nota más o menos. Incluso si cambiamos el ángulo de visión el efecto va cambiando y esto también es una característica del IPS Glow. Os voy a dejar unos segunditos que veáis el funcionamiento de esta pantalla. Como os he comentado antes veréis el efecto Glow a veces más a veces menos porque ya depende de cómo enfoque la cámara. Como os he dicho también antes el efecto es muy pronunciado con la cámara del móvil. En la realidad no es para tanto, es como una pantalla IPS normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En general la carcasa es muy chula. La calidad de los materiales como siempre en Retroflag es muy buena y es muy muy fácil de montar. Ya lo habéis visto que es súper fácil y además le da un toque muy distintivo a tu Raspberry Pi 4. El precio es el habitual de una carcasa de salida de Retroflag. 30 dólares. Pero ya os digo yo que en unos meses la podréis encontrar perfectamente por debajo de los 30 euros. Su rango de precios acabará siendo entre 20 y 25 euros dependiendo de donde la compréis, ofertas, cupones, ya me entendéis. Os repito que cuando esté el enlace en Amazon España o en AliExpress os lo dejaré en el mensaje anclado. Sobre la edición que incluye la pantalla, mi compañero Leo me ha dicho que va a valer 90 dólares. Así que esta pantallita nos cuesta 60 dólares. Los puntos fuertes son que es una pantalla que queda niquelada en nuestra carcasa. Es decir, no encontraréis otra pantalla que quede perfectamente en vuestra carcasa, que se acople así de bien. ¿De acuerdo? Esto es así. Es una pantalla IPS de calidad media-alta e incluye dos altavoces que realmente se escuchan muy bien. Como pijería, vacileo, decoración... Está muy bien. Pero yo personalmente no la compraría. Me la han regalado y lo agradezco mucho y la voy a lucir un montón. Pero eso no significa que no sea sincero con vosotros. Si no, no haría este vídeo. Para jugar la pantalla es pequeña. Quizás es ideal para una consola portátil, pero que esta carcasa incluya una pantalla no la convierte en una consola portátil. Y nosotros no la vamos a estar jugando así. Sino que la vamos a tener que poner en un lugar fijo y con el mando acercarnos. Y para mí esto no es muy cómodo si queremos hacer un uso habitual. Sé que es lo que vale la pantalla. ¿De acuerdo? Ya os lo he dicho. La calidad es buena, queda perfecta con la carcasa, los altavoces están muy bien. Pero yo, teniendo en cuenta que son 60 dólares, pues es más un lujo que otra cosa. Si estás interesado en comprar una pantalla pequeñita para tu Raspberry Pi y piensas en comprar esta, que sepas que también tienes otras alternativas en el rango de 60 dólares en Aliexpress. También son IPS con una resolución muy parecida, pero son más grandes. En vez de 4,3 las tenemos de 7 pulgadas e incluso podemos encontrar de 10 pulgadas. Además, suelen ser táctiles dándonos una mayor pesatilidad de poder transformar nuestra Raspberry Pi 4, por ejemplo, en una especie de tablet. Además, si queremos abaratar costes, pues no la cogemos IPS, la cogemos TFT, que nos va a funcionar también igual de bien. Eso sí, no suelen incluir el audio, aunque hay packs de pantallas que sí que lo llevan. Hay el sorteo que no se me olvide, mi intención es regalar esta carcasa entre mis suscriptores de YouTube, de territorio español. Lo siento muchísimo por los que sois de fuera, sois casi la mitad de mis suscriptores, pero es que luego el envío me sale por un pico. Eso sí, la sorteo solo si la queréis, así que os voy a retar. Somos más de 16.000 mandrílicos en este canal. ¿Creéis que podremos llegar a 1.000 likes del vídeo hasta el 3 de diciembre que haré un directo? Son unos 10 días. Venga va, si llegamos a esta cifra, incluye alguna cosita más en el regalo. Y nada más, espero que os haya gustado, compartidlo en vuestras redes, espero que os guste la carcasa, es muy chula. Y deciros que viene otra carcasa en camino, que no puedo decir nada, pero viene otra ya en breve. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.